Bueno, presente en este tan importante arremate de la firma Wallace Sociedad Anónima Nazul, el hombre que está todos los días en la casilla del mercado de Liniere. Guillermo, bueno, ¿cómo está el mercado después de este verano tan fulguroso, tan iluminado? Y bueno, pasó una semana grandiosa. Y bueno, los precios no van hasta el cielo, van hasta cierto punto. Se frenaron también y siempre pasa lo mismo. Bueno, siempre pasa, suben los precios, la gente ya que ve que sube, carga menos. Y ante la necesidad, es oferta y demanda, es un mercado muy sensible de oferta y demanda. Aparecieron esos valores que tentaron mucho y que esta semana, por supuesto, se tranquilizaron. O sea, cuando el precio se trasladó al mostrador, que tardó, hoy ya instalado, es mucho menos lo que mueven. Ya todo el mundo se queja que no hay entrega en las carneserías, ha habido compras. Entonces, hay peligro de algún quebranto, porque hubo gente que pagó 75 pesos un novellito, que ayer hizo 70 pesos. Eso no se puede traducir, ya lo que no entregaron, no lo van a poder cobrar eso. Y en esa inercia, quedaron marcados algunos precios que esperemos que sean el techo, el piso, perdón. El piso, es decir, una vacillona de 65, 68, 70 ahí de los 3,40, no de 74 como la semana pasada. Y un novellito, 70 pesos para 3,80, 400, 72, 73 para que esté 3,50, 3,70. Y un ternero ahí. Pero ayer hubo ternero de 72 pesos también, que es lo que mucha gente sufrió el golpe, digamos. Sigue siendo importante la vaca como mercado de referencia, porque me parece que es la que empieza a traccionar todo. Seguramente. La vaca se ha mantenido firme lo que es con cerro de manufactura, muy firme, con mucha demanda. La gorda no se tradujo tanto, la vaca gorda, pero ha subido valores. Estaba en esos históricos 40, 42, que varía 40, 42 cuando el novillo varía 40, 42. O 48 en un momento. Novillo 48, vaca 42. Después el novillo se fue a 70 y la vaca se iba valiendo 40, 42. Subió la exportación, que pagaba 78, 80, la pasó a 90 y no sé si consigue. Y subió la vaca de consumo también. Que hay una vaca de 46, 47, la vaca buena. Ha desaparecido la vaca de Fitlot porque no dan los números. Entonces todo lo que queda es la vaca gorda de campo, que si es muy levantada vale 46, 47. Si es más vacacha, como decimos nosotros, vale 44, 43. Acá un remate barbo, me parece. No, acá un remate genial. De mucha cantidad, muy buena calidad. Normalmente nos acompaña la buena calidad y los valores son muy buenos. Que quizá la gente tenía más expectativas, hubo remates muy buenos de valores. Algunos, anterior a este, con algún valor un poquito más. Pero también hablábamos de un gordo distinto. Cuando se tranquilizó el gordo, la gente empezó a pensar. En que en dos o tres meses volvemos a tener la andanada de gordo. Yo creo que eso trabaja en la cabeza de los compradores y seguramente para el fitlotero no se anima. De hecho, nos ha pasado con operaciones particulares. Que la gente no se larga a pagar algún valor que paga en feria. Intenta regular un poquito los valores. Como siempre, muchas gracias, Guillermo. A ustedes, gracias. Gracias.